Hoy tomando licor aquí me encuentro Recordando la traición que me hiciste Para olvidar estos momentos infelices Que por desgracia conmigo no viviste Tu abrazada con él te encontrabas Y besándose ya tan felices Ya mi sangre me hervía por las venas Y el mundo los entechó pedazos Mis ilusiones acabaste y me condenas Sin piedad a vivir el fracaso Dios quisiera que nunca te ayeran Y no te hagan la vida un engaño Refugiado en cantinas me encuentro Tratando de olvidar el pasado Yo quisiera que todo fuera un sueño Para que no me causes más daño Si el destino me dio este momento Que me pagues con todo el engaño Y ahí le voy compa Raúl Aguilar Y no se me agüite compa Que al cabo hay más Y échale Fui tomando licor aquí me encuentro Recordando la traición que me hiciste Para olvidar estos momentos infelices Que por desgracia conmigo no viviste Tu abrazada con él te encontrabas Y besándose ya tan felices Ya mi sangre me hervía por las venas Y el mundo los entechó pedazos Mis ilusiones acabaste y me condenas Sin piedad a vivir el fracaso Dios quisiera que nunca te ayeran Y no te haga en la vida un engaño Refugiado en cantinas me encuentro Tratando de olvidar el pasado Yo quisiera que todo fuera un sueño Para que no me causes más daño Si el destino me dio este momento Que me pagues con todo el engaño Música 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 Gracias por ver el video